¡Ah! ¡Qué bonita película! Pero lo triste es que estaba yo solita viéndola Nadie estaba conmigo ¡Sí es cierto! ¡Ale tiene que llegar! Porque tenemos que ir a recoger a ti ¡Ay! ¡Qué eficiente! ¡Cuánta rapidez! ¡Ahorita voy, Ale! ¡A ver, a ver! ¡Ale! ¡Ya estás listo! ¡Volveré a tocar! ¡Mírala ahora! ¡Te dije a las cuatro en punto! Y son las cuatro y cinco ¿Cómo que las cuatro y cincuenta? Cinco, dije, cuatro y cinco Tenemos que ir a recoger a Timo Y tú estás ahí demorándote ¿Qué te pasa? ¿Quieres que se muera de frío? ¡Les enferme! ¡Ven aquí! ¡A mí me da igual lo que le pase a él, la verdad! ¿Qué? ¿Cómo vas a decir eso? ¡Mentira, mentira! ¿Por qué estás tan malo hoy? ¿Por qué estás llorando? No, yo no estoy malo, no, yo no estoy llorando ¡Déjame! ¡No estoy llorando! Mira, esta es ella Igual para ti, exactamente ¡No, no, no, ya es exactamente para ti! ¡No! ¡Vamos, vi, vamos! Escúchame Bueno, y mi pregunta es ¿Por qué un bebé también tiene copas para esto? ¿Por qué un bebé no puede tomar una copa? Estás discriminando a los bebés del mundo Ah, bueno, ok Ya me voy a... Escúchame, no, pero espérate, Ale ¿Qué pasó? Escúchame, Pina, ti ¿Qué pasó? Escúchame, ¿qué pasó? Escúchame, Ale, mira ¿Qué? Tenemos que ir a... ¿Por qué hay un árbol aquí delante? ¡Ale! Pensé que había un auto o algo así No hay nada No, deja de golpear eso Ya me lo robaron todos Escúchame Tenemos que ir a ver a Timo Tenemos que traerlo a su casa Y enseñarle todo lo bonito que hemos hecho por él Porque los dos lo hemos hecho por él Bueno, pero yo, tú Porque, bueno, si es la verdad Pero yo, pero tú, pero yo A ver, pero vamos, sígueme, sígueme Escúchame, Ale ¿Qué pasó, qué pasó? Cuando vaya y lo veamos ¿Le das un abrazo para que se sienta feliz? ¿Por qué no se lo das tú? Porque yo le quiero dar un besito en la mejilla Ah, ok ¿Y tú quieres darle un besito a la mejilla? No, ¿y por qué no a mí? Porque hueles feo Bueno, ya vengo No, pero espérate Ali, 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 Ali ¿Por qué te pasa si no seas ya? Escúchame Es que dices que huelo feo, como si tú eras muy rico Yo huelo muy bien Me he echado un perfume súper bonito que me dio mi mamá Ese perfume se llama Popo de gato Mira Mira, mira Si vas a venir a mí a insultarme Si vas a venir a mí a insultarme, avísame Porque nos vamos a la 1.8 y te disparo mi arco Pum, dale pum, ¿me entiendes? No, usted es una noob Rática, ratica, ratica Eres una ratica Escúchame Bueno, este tenía que estar acá, ¿no? Pues sí, tenía que estar aquí, pero ¡Vivo! ¡Ah, está aquí! Recién llegamos, recién paró el autobús tren ¿Auto bus tren? ¿El autobús tren? ¿Es un tren? ¿Cómo que autobús tren? El trencito Recién para y justamente los encuentro a ustedes ¿Y cómo sabías que estaba aquí y no estaba allá, Ale? ¡Es cierto! ¡Ale! ¡Són de ahí! Es que yo estaba solamente entrando O sea, yo solamente para buscarlo ¡No, pero el tren va a avanzar en un minuto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Són de ahí! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Calmense, calmense! ¡Madre mía! ¡Ya está, tranquilos! ¡Deja de ver! ¡Chicas! ¡Pero todo esto es muy nuevo, muy raro! ¡No podemos! ¡Ahí está! ¡Me llamo, me llamo, me llamo! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Toma! ¡Te regalo, te regalo, te regalo! ¡Ya está! ¡Que todo esto es muy nuevo, dices! ¡Pero no entiendo nada! ¿Cómo carreteras y autos de la nada? ¿De qué año estamos? Pues estamos en el año donde es otro pueblo ¡Madre mía! Esto es una ciudad-pueblo Espero que el tren vaya en reversa también El tren me reversa, es para allá ¿Cómo están? No entendí, tú entendiste lo que dijo No entendí, ya tampoco entendí ¡Oye, tío! Estoy muy feliz de que estés aquí ¿Te puedo dar un beso en la mejilla? ¿Que no piensas que sea en otro lado? Porque siempre dices que cuando te doy un beso No, 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 no ¡Me acabo de un besar! Tú dame los besos que quieras, dale Ya, pero en la mejilla Porque luego dices que te doy en la boca Y no te doy en la boca Te doy en la mejilla ¡Ale, mi chavo! ¡No, Ale! ¡Ale! Pero si se van a poner así Pues yo, ¿qué hago ahí entonces? Pero si solo... ¿Ves? Me dio un beso en la mejilla ¿Y por qué caes así? ¿Te gusta o qué? Ey, Ale, escúchame ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí me gusta ¿Qué, qué, 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 qué? Pues sí me gusta, pero... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy muy bien No digas nada ¿Por qué se va triste así? Mira, pero déjame ¿Por qué no me quieren? Pero déjame ¿Por qué me está haciendo ch? Sati, no, era Ale Ale se está yendo así como si nadie le estoy tratando de hablar como si fuese mi mejor amigo Pero no quiere escucharme Ale, vámonos Ale, vámonos Ale Ale, no te vayas, tú no Ale ¿Por qué se van así? ¡Ay, chicos! Vengan aquí Vengan aquí ¿Cómo que muere la señora? ¿Cómo que muere la señora? La señora exploradora que me consuela Bueno, tú todavía, ven aquí Ale, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¿Por qué te entiendes? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que todos les gustan a todos y yo me maté a tu libro Tú estabas en tu video con la hermana de Timo y la ignoraste totalmente Bueno, no es verdad Dile perdón de mi parte a tu hermana Oye, perdón de mi hermana, espérate, voy a llamarla, ¿sabes qué? Voy a llamarla ¿Cómo vamos a llamarla? Escúchame, escúchame rápido Escúchame Bueno, ya te dije que Timo me gusta mucho, pero quiero decírselo Como, como ahora vamos a vivir aquí ¡Ay, Jerry, Jerry! ¡Corre, corre! Pero, ¿por qué? ¡Ay, no entiendo nada! ¡Oye! ¡Escuché algo muy rarito! ¿De qué? ¿De qué escuchaste? ¡Uno, que me vas a quitar los mocos! ¿Qué es eso? ¿Qué? No, Ale, te lo va a quitar Ale, quítale los mocos ¡Escuché mal! ¡Ay, te voy a quitar los mocos! ¡Te voy a quitar los mocos! ¡Te voy a quitar los mocos! ¡Te vas a untar todo! ¡Yo qué tal! ¡No sé! ¡Me voy a quitar! ¡Aquí te voy a quitar los mocos! ¡Toma! ¡Toma! Pero si este es un árbol ¡Cuidemos el ambiente y plantemos árbol! ¡Es un árbol! ¡No ves que dice árbol, retoño de roble! ¡Oye, Ale, ven, ven, Ale! ¡Ven, ven! ¡No te digo algo! ¡Ven! Ale, te quiero decir algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dijo Morita? Es que no te puedo decir por qué, sino que haría como... ¡No! ¡Ella no nos escucha! ¡Tú dime! ¡Tú confía en mí! ¿Qué ha dicho? ¡Espera! ¡No! ¡Morita, vente, Morita! ¿Qué? ¿Qué tan... ¿Qué tan peligroso es si le digo? Tanto que te bloqueó como bloquea a Timo de Guasabo... ¡Hola! Bueno, pues entonces ya le voy a decir... ¡No! ¡Ale! ¡Espera tú! ¡Chao! ¿Qué dijo? ¡Vente, no seas tonto! ¡Ya, escuchen! ¡Ya, tanta tontería! ¡Vamos a mostrarle la casa a Timo! ¡Su nueva casita! ¡Vamos a mostrarle la casa a Timo! ¡Vamos a mostrarle la verdad! ¡Pero debes... ¿Qué está pasando? ¡Qué verdad! ¡Vamos a mostrarle tu casa! ¡Ven aquí! ¡Vamos a mostrarle la casa a Timo de Guasabo! ¡Mira! ¡La casa es más fea! ¡Ah, ella es! ¡Porque me gustan a mí! ¡Ándale! ¡Exactamente! ¡Y justo de manera que ya había venido aquí! ¡Pero igual vengo otra vez porque es nueva casa! ¡Igual! ¡Oh, qué linda! ¡No la conocía! ¡No la conocía! ¡Mira! ¡Oye! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Sí, igual! ¡Sin arreglar! ¡Oye, pero eso está muy lindo! ¡Oye! ¡Sí, sin arreglar! ¿Qué pasó? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven siempre! ¿Qué pasó? ¡A ver! ¡No me puedo sentar! ¡Pero puedo hacer esto! ¡Timo! ¡Paste bien! ¡Escúchame! ¿Qué pasó? ¡No puedo! ¡No puedo abrir! ¡Ponte bien! ¡Si no puedo hablarte nada! ¡Qué pasó! ¡Vente! ¡Tú ya estás ocultando! ¡Ya vengo! ¡Voy a arenar! ¡Voy a arenar! ¡Ya vengo! ¿Y por qué tiene una botella de... ¿Por qué tenía que venir? O sea, salió de la casa para decir... ¡No puedo orinar! ¡Eso! 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 ¡Eso está orinando a Dios! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡Ya está! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Escúchame! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Se me laggeó todo! ¡Ven aquí! ¡Por dos! ¡Sí! ¡Hata vi tú! ¡Chócatelas! ¡Pero no me peguen! ¡Chócatelas! ¡Me peguen un puñetazo! ¡Pero fue en tu manita! ¡Mira! ¡Chócatelas! ¡Me estás apuñalando! ¡Chócatelas! ¡Apuñalando! ¡Ay! ¡No tengo el puñal! ¡Ya no importa! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Dime la verdad! ¡No entiendo nada! ¡Ya! ¡Por qué me traes para acá! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¿Para qué me pagaste un pasaje? ¡Me compraste una casa y todo para... ¡Esa casa no te la compré! ¡Esa se la compró tu papá! ¡Que dijo que es la nueva casa para ti! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para este pueblo! ¡Es muy gusto de mi papá! ¡Ya! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! Y si estabas viniendo porque te extrañaba y porque quería recogerte de... de donde vinías del tren. ¿Recogerte? ¡Sí! ¿Pero qué me quieres decir? Te quiero decir... Espérate que Alesta trajo una pistola. ¡Oye, ¿tú? Es que tengo que ir a una misión de la jornada. ¡Ya vengo! Por favor, bótalo, bótalo. Ahí está. Ya que no ve. Lo que pasa es que... A ver, esto yo nunca te lo he dicho. Tú sí, pero... ¡Bote bien! Tú sí, pero yo no. Y... Lo que... ¡Está bien! ¡Ya no importa! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos, morita! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Díganle en los comentarios que sí se puede! ¡Claro que sí se puede! ¡Ya dime! Timo, me gustas. Y... Y... Pero eso ya lo sabía. ¡Dime más! No lo sabías porque nunca me había declarado así a ti. Ah, me gustas y... Y me... Se me haces muy tierno y muy bonito. Y... Me hace muy feliz tenerte cerca y escucharte. ¡Ay, me estoy avisando en la vida real! Y... 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 La verdad es que... No sé. Me gusta tenerte en mi vida. En Minecraft. ¡Sí! ¡Sí! ¿Y...? Y... 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 Y te quiero. ¡Quiero! ¡Mua! ¡Ajá! ¡Y quiero! Y quiero... ¡Ah! Te... Te... Quiero que seas mi... Mi novio. ¡Mua! 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 ¡Mua!